hola jóvenes bienvenidos de nuevo a la estantería 83 espacio dedicado a juegos de mesa yo soy Eduardo González y yo Pierina Pitarch y hoy os hablamos de las partidas del mes anterior que es el mes de marzo en el cual hemos jugado una cosita más y hemos entrenado alguna cosita más empezamos un clásico de legendary el dorado juego del año 2019 Ravensburger es un juego que ya sabéis que sale muchísimo por la sencillez lo rápido de aprender y de explicar es de para jugones de 10 a 99 años 2 a 4 jugadores y el tiempo 60 minutos que sí a veces puede tener partidas así también pueden ser partidas muy rápidas todo depende del tablero y de cómo dispongan los tableros porque también tienen modo fácil mediano difícil entonces eso ya depende de cómo tú quieras jugarlo el juego es estamos somos exploradores y tenemos que ir al dorado y tenemos que pasar una serie de lugares zonas en las que necesitamos gastar cartas que tenemos nosotros al principio un mazo de ocho cartas y a partir de ahí pues iremos mejorando ese mazo ojo intenta no comprar muchas cartas porque después va más difícil encontrar las cartas que tú quieras a la hora de jugar y es muy sencillo vas juegas la carta si luego quieres comprar algo ya no tienes que no puedes hacer más nada en ese turno pasa el siguiente jugador así sucesivamente y vamos llegando pasando ahí intentando esquivar a los demás jugadores y llegar hasta el dorado lo más rápido posible pues sí un desbuilding de iniciación y además nos bajamos de la working geek que hay dos libros de mapa con un nivel más avanzado y sí bastante más avanzado sí porque se nos hizo la partida bastante más larga a tres jugadores de lo que viene siendo habitual pero tengo que decir que es bastante divertido sí y un juego del gran reiner nicia muy bien pues saco yo otro que está jugándose bastante por ahora si la santería les tribus duvent 2 a 5 jugadores 14 más años 20 minutos por jugador obviamente el de lustra vincent dutroux y lo hace joachim tome que será pues conocido nosotros en su casa es que me suena algún otro juego más pero creo que que no no tenemos otro suyo la week de you y aquí lo va a traer tranjis como las tribus del viento como le parezca a ellos traducirlo no bueno pues aquí vamos a tener un juego que va a jugar sobre todo con las cartas vamos a hacer todo con las cartas referenciándolo en colores y en la acción potenciada más o menos según las cartas que tengan los demás nosotros vamos a tener un tablerito con nuestros chicos voladores que lo que tienen que hacer es desde nuestra base nuestra aldea principal ir moviéndose por el territorio para quitar esa producción y luego ir metiendo nuevas aldeas nos desembocarán en que nos desencadenarán en el final de la partida cuando pongamos todas las que tengamos que son 5 si no recuerdo mal si 5 podemos poniendo templos que nos van a ayudar a bueno pues gestionar también nuestra mano darnos recursos una pequeña ayuda para que nos quedemos parados mientras vamos jugando el arte espectacular y el flujo del juego aunque puede aglumar al principio por los símbolos yo creo que después de la primera partida está jugando muy fluido y bastante bastante agradable porque lo dijimos otra vez parece más ligero de lo que realmente es porque el juego al final se queda un juego con chicha que bueno un juego con chicha la verdad que es eso y además que mucho gusto jugarlo tiene los tableros que son cada tablero cada personaje que es cada jugador diferentes objetivos así que bien cartas las losetas que vas a ir traiendo el tablero y con esa gestión pues tienes que ir apañando y queda un juego la mar de chulo muy contento ya luego ahora pasamos a otro juego de escalar si ya volamos allí tal un futuro poco apocalíptico aquí estamos en trek 12 una aventura de roll and write 15 30 minutos 1 a 50 jugadores ah vale claro sí y 8 más años a ver 15 30 minutos sí bruno catala y lebrant 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 no es que me sale salen iniciales una aventura de roll and write se supone que este es bueno versión himalaya me imagino que en el futuro sacarán de 10.000 picos que maravilla puede ser aquí en este juego es un juego de roll and write podéis jugar tropos cientos mil personas gastando el blog o simplemente pues dos jugadores nosotros jugamos normalmente a dos jugadores y el objetivo del juego pues es intentar bueno conseguir la mayor cantidad de puntos pero es que tiene mucha chicha por delante no solamente es anotar números y tirar el dado y anotarlos porque tenemos unos dados tiramos los dados y dependiendo pues lo vamos a colocar en nuestra hoja y claro ahí tienes que agrupar por números del mismo tipo por números consecutivos las cadenas que serían como si fuesen las cuerdas para intentar escalar lo otro que son como zonas que bajan de números iguales hay que tener cuidado a la hora de colocar el primer número porque eso desencadena la destrucción porque puedes tener partidas terribles que te darán una puntuación horrible o partidas muy buenas las que vas combinando y que vas teniendo suerte porque claro todo depende de los dados y es una pasada nosotros estamos empezando a jugar la versión está como de superación una campaña exacto y tenemos que conseguir equis cantidad de puntuación equis cantidad de puntos que es muy difícil de llegar a esa cantidad de puntos que te piden y vas consiguiendo en los sobres porque tienen una serie de sobres que están ocultos que a medida que vas desarrollando y vas completando objetivos que aparezcan en la portada del sobre pues abres el sobre y son como más cositas más cartas más ayudas mayor dificultad mayor cositas más cositas y la verdad que es un buen juego a mí me ha encantado hemos jugado yo creo que a principios del mes jugamos mugollón sí 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 era en plan uno detrás de otro quiero jugar otro y solamente soñaba incluso con el juego no sé qué me pasa los roll and write siempre termino como metiéndome en ellos y es maravilloso no sé si llega a sustituir al welcome to pero es que este es muy guay es muy difícil me refiero tiene su dificultad pero es muy divertido estás ahí dándole al coco sí sobre todo porque éste al final está la limitación está en lo en tu propio blog en cómo puedes jugar con los resultados del dado el menor el mayor multiplicar dividir restar y sumar exacto sí 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 entonces tú te te lías a todas las sumas y aquí no me estaba cuadrando negativo está muy muy bien logrado a mí no que sustituya al al hueco en tu que el hueco en tuya de lo que lo tenemos jugado ya más que he quemado yo ahora mismo me dice de jugar un roll and bright y quizás no lo sacaría sacaría un cartógrafo por poner cantos otro nivel ya con éste pues éste básicamente es que es de cartógrafo también pero habré que ver un poco de las reglas aunque me acuerdo si no éste abre la caja y juega efectivamente a mí de los ilustrados por olivier d'erquetraou bueno está en francés y retratos por jonathan auconte vale porque no hay que nombrarlos tío no hay muchas cosas no sencillo vale pues vamos otro estreno más este mes ha sido así carcasones mierda en carcasones la muerte lo contamos aquí que esperábamos bueno pues eso pues a ver qué talión porque cooperativo y tal el mismo autor claus jürgen weble numeritos 8 más años 1 a 5 jugadores y 35 minutitos una vuelta de tuerca carcasones nosotros carcasones bueno sabes lo que es decir valoras el juego pero no bueno te parece emocionante puede tener aliciente si no pues no y aquí lo que propone es superar el reto que además no es tan disruptivo con el juego es decir está acoplado vas a tener que jugar a carcasones casi porque son puntual ciudades y caminos de lo normal pero la cantidad de fantasmas que salen te va a hacer que te planteen mucho donde poner las piezas como cuando en fin cada vez que salga el carcasones como he dicho igual ciudades y caminos pero cuando se le da niebla pues si no la unes a otra niebla esa niebla va a llevar unos fantasmas impresos y te va a decir pues esta niebla trae tres si la pones aquí uniendo usted a otro camino pero la niebla queda por aquí suelta pues tres fantasmas y qué importan esos fantasmas porque hay un pool de fantasmas que si se acaban pierdes si la pones pegada a otra niebla de tal manera porque casi todo bien va a poner un fantasma menos y además cada vez que cierres un banco de niebla esos fantasmas los llevas a la reserva otra vez y otra vez puedes tener ese margen de maniobra porque si no como digo parece una tontería pero eso apriera porque no tiene cementerios que si queda la niebla tal te van poniendo los cementerios incluso los castillos que le interesa rodearlo más o menos de hielo puntuar más pero complicado tiene sus cosillas niveles que vas avanzando nosotros creo que vamos por el cuarto o quinto y la verdad es que una grata sorpresa porque del carcassón es porque también la razón es simplemente porque nos parece que tenemos objetivos que hacer y es lo que nos gusta simple y llanamente aparte es que es un giro pero es que un giro yo siento que es para mejor ya está porque porque en la otra versión es más sencilla pero es que esta tiene y aparte esto vale nos ponen una hojita que es como expansión para el carcassón para que yo soy muy cafetero vale se puede utilizar como expansión vale una otra más pues ahora pasamos aquí al mini roje ¿Otra estreno? sí otro estreno de Trangis Games Paolo Di Stefano y Gabriel Kendro serán los autores bueno uno o dos jugadores 30 minutos y 14 o más años pues está guay es un juego en el que estamos pues somos componentes de una como una banda que va un aventurero exacto un tema que no se habla si es muy básico entonces estamos tenemos que enfrentarnos a enemigos como lo como si estuviera jugando a un Golden Axe de esto de la Mega Drive entonces vas cogiendo armas vas cogiendo pociones te llevas maldiciones y te enfrentas con algo o alguna amenaza o alguna prueba que tienes que superar y que bueno te hace contra son un juego de cartas entonces tú vas se crea como una especie de tablero el mapa son cartas exacto las cartas no juegas pero las cartas están ahí entonces tú das la vuelta entonces tú también tienes que decidir por dónde tienes que ir y está bien cuadrado todo eso porque llega un punto en el que te enfrentas con un enemigo y a partir de ahí pues saltas a otro nivel y a medida que vas cogiendo puntos de experiencia también te dará te ayudará a eso a lo largo de la partida también no tienes que pensártelo muy bien las cosas muchas veces porque a veces te puede dar por sorpresas situaciones en las que tú dices ay pero si solamente puedo ir por ese camino o sea está muy bien implementado porque tú dices pues hay que pensarlo bien o sea que no es en plan aquí me meto aquí no sé qué no no hay que pensarlo bien porque de cara al próximo enfrentamiento y bueno va subiendo de nivel 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 y era eso sí que no me acuerdo lo del final de la partida bueno tienes niveles y al final hay un mazo de enemigos finales que cuando te marca el tablero de ruta donde marcan todas las mazmorras que vas pasando si la última de cada nivel tiene un enfrentamiento con ese moturo final y el último siempre es el que tienes que tratar al final si a ver si llegas hasta el final y ya está siempre es el mismo que lo tienes que tratar dos veces a vale 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 así que si terminas ahí ganas si no te quedas sin vida lo que sea vale vale y pues la verdad es que un juego bastante interesante de estos que hemos hablado no es el que más me ha llamado la atención pero bueno la expansión de luz eso sí se agradece las cosas claras de las cartas en foil los mipel de madera a mí es que me gustan mucho esa espijería exacto así que nada aquí en casa bueno yo aquí para darle un palo a mini robo o sea es verdad porque el reglamento no me gusta nada es verdad es el típico reglamento de vete a la página tal de la página tal no tiene ni siquiera estructura de cartas hay cuatro ejemplos gráficos por favor no cuesta tanto algún ejemplo gráfico que muchas veces decía pero vamos a ver que me estás contando aquí el reglamento no está preparado para jugar a más de uno hay lagunas con eso así que cuidado y algún paloma tenía por ahí pero bueno por ahora que nos acordamos el juego nosotros la primera partida ya llegamos al monstruo final si el monstruo final perdimos eso no me ha gustado porque se me antoja que va a ser muy fácil hasta aquí y aquí ya donde tiene la dificultad y entonces no me gusta tanto que los monstruos intermedios los jefes monstruos intermedios sean más potentes o incluso la mazmorra más dificultosa que tenga más dificultad me gustaría más si es verdad una partida y ya hay reglas de corrección en el propio reglamento para aumentar la dificultad entonces lo probaremos pero las reglas para más de uno y el reglamento como se hace tu primer juego es de esos que dice bueno adiós ya alguien me lo explicará alguna vez no hay que ponerle un poco más cariño más que simplemente traducir lo que tiene efectivamente más cositas no detallitos también detallitos las dos hojas de ayuda muy bien los tableros de la presión de luz muy bien tal cual pero claro la presión de luz lo hemos dicho acepta la compra vale más que el juego si los tableros los mipel que bajona las cartitas que dice al final con mi roger la presión de cartas la presión de luz ostras mi roger que bien 20 euros pero juntándolo todo te va 50 y pico 60 euros que dices cuidado hasta aquí mi calillo no 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 hay que decirlo todo claro yo es que yo es que el reglamento no lo leo entonces me lo prepara todo entonces claro yo te cuento lo que yo he vivido pero claro es verdad no ha sido mi cosa favorita del mes pero bueno el de luz me gustó bueno pues otro estreno este mes hemos cogido carrería con los estrenos sí y llega este que esperamos que compramos en ese casi 1988 y ese 98 bueno unas cuatro jugadores 60 ventitos dos demás años y era la sensi ferrán renal díaz y pedro soto de looping todo casi todo o todo lo ilustra pedro soto y estos autores porque están muy de moda ahora porque han cogido la ola y pues se han cogido juegos como el take a seat de salán pepe lacrimosa son tienen bastante renombre ahora que tenemos aquí pues este juego es decir que ya estaba bastante ya tanto tiempo que lo empezaba a mirar mal y de este al final lo voy a coger cruzado no me va a gustar jugamos una dos partidas una una pues me gusta mucho la verdad está la estación espacial y tienes que ir añadiendo módulos resolviendo experimentos jugando un poco los recursos como haces eso con unas mecánicas muy la verdad que me ha gustado mucho porque pones tienes dos hileras de acciones una son en la tierra otra en la nave y en el medio unos módulos que van a ir luego a la y ss dos lanzaderas con un mazo de las dos lanzaderas se acabó el juego y tiene experimentos en la mano tiene un par puede adquirir más pero bueno todas las acciones son muy simples te vas a colocar en una acción de la tierra o en una acción de la y ss la hace lo que le pone aquí desplazas el cubito al centro a los módulos y descuentas tiempo que te viene la animación de una de las dos lanzaderas para en el momento que se lleguen a cero se lanza y con eso tiene bastante gestión tiene bastante de pensar si es verdad que la primera parte de la jugada en plan de bueno a ver cómo va el tal 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 acciones que no las pensábamos en exceso pero si es verdad que después hacer la acción de gestión está aquí cumplo estos experimentos que me van a dar más tal luego sube este módulo cositas que a mí me ha gustado mucho el flujo del juego y la verdad que me dejaron ganas de decir guau juguemos otra está guay sí a mí bueno no tampoco es mi juego favorito del mes pero pero es que porque yo lo veo que me frustra me frustra o que había cosas muchas cosas guay que hacer y no me ha dado tiempo para hacerlo todo y eso es una cosa buena porque las lanzaderas algunas que llevan reemplazo que tú dices bueno vamos a llevar astronautas a la iss porque así ahí tienes más a juego hay acciones que te piden o experimentos que te piden que haga que varios personajes varios personajes varios astronautas estén en determinadas posiciones y los cumple no más como más fácil y tal pero cuando llegó una lanzadera la mayoría tienen reemplazo que quiere decir eso que todo lo que nos tiene en unas cápsulas especiales de largo recorrido o larga estancia todos los astronautas baja ya entonces tú dices ostras este me ha lanzado esta lanzadera tiene reemplazo yo tengo tres astronautas ahí se me van todos ahora que es lo que me pasó me quedo con uno y ahora mi entonces juega mucho con eso está eso está muy bueno eso me pasó y me dolió por eso lo digo y luego pasamos a radlan es un juego muy bonito de daniel piech nick y estreno estrenazo dos dos jugadores 20 40 minutos 40 40 años o más no 14 años de maldito games rosley y es un juego de cartas de cartas puro y duro pero no se me recuerda mucho al keyforge pero no tiene nada que ver obviamente chicos no compraréis nada yo solamente porque lleva cartas lleva cartas de enfrentamiento de dos eso directo no lleva recursos para sacar las cartas un poquito de agua si el agua esto tiene bastante más recorrido que el keyforge puedes acabar de cansar muy rápido y este no se ve bastante este tiene mucha chicha este se le puede sacar mucha chicha me da mucha pena no tenerlo del tablero ese de neopreno es caro de narices estos son 20 25 euros lo otro 65 70 entonces por un juego de ese estilo oye si me lo queréis regalar la versión deluxe aquí estamos las puertas abiertas si no lo queréis que no merece mucho la pena teniendo esto no pues la verdad que a mí me ha gustado me hacía falta hacía falta en a la hora de jugarlo del neopreno porque eso de la colocación de las cartas que yo tengo mucho toque y necesito colocar las cosas bien y pero aún así mola un montón porque es como rollo así apocalíptico tema de como de cosas radiactivas tienes que enfrentarte a otras intentar coger agua para con eso y saqueas a otros le quitas en plan es como mucha maldad pero está muy guay pero está muy guay porque tú tus sedes tus bases pues tienes que cuidarlas muy bien la tienes que ir poniendo en frente de esas bases pues personajes que te puedan ayudar a combar porque en realidad también tienes que combar mucho pum 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 y la verdad es que se vuelve muy adictivo porque luego hay un momento en el que te encuentras cartas guapísimas que las vas jugando y dices uy otra 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 otro activo este no sé qué está muy chulo a mí me ha gustado mira este me va a mí lo que me ha gustado aparte si es verdad que el toque me pasa como con resiste que nos compramos el tapete bien colocado pues el culo no luego ya la alta costumbre y bueno pero se agradece mucho los tapetes se agradece que los recursos sea el agua y que no te vuelvas loco bajando cartas si no sería muy bruto y no molaría tanto y luego una cosa importante es que los dos robamos del mismo mazo si eso dices que qué suerte que se correje más adelante viene otra carta similar a ti o la siguiente partida la robas tú y no yo eso es lo que mola porque lo compartes el mismo mazo y no hay trampitas o bueno no trampitas para qué pero tú me entiendes que estás ahí coge mi mola y dice esto es neutral esto no es maldad por ejemplo en keyforce que hemos comprado antes tú puedes tener los mazos son aleatorios pero es que el de enfrente nos podría abrir un mazo muy bueno y tiene un mazo menos bueno exactamente como si le das a magic no pues ya ahí lo tienes este mazo está muy guay pero es que el tuyo está el triple de guay y las ilustraciones son una pasada es muy bonito el juego muy guay muy caro si tuviese lo de los tapetes pero bueno no pasa nada se juega también perfectamente sin tapete la cuestión pero es muy guay esta versión a pesar de todo bueno último que este lo jugué yo y estreno también regicide un solitario ¿verdad? ¿verdad? ¿de quién es? Ah, David. Sí. Bueno, no, 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 que solitario, dice uno a cuatro. Ah, pues si podemos jugar. Podemos jugarlo, sí. Diez o más años, veinte minutitos. Eh, pues eso, regicide lo hace, lo trae David, los David Pocket, esto que están haciendo, Paul Abrams, Luke Badger y Andy Riddle. Me suena el Riddle, ¿eh? Eh, Dj Fili y Sketch Goblin son los ilustradores o maquetadores o lo que sea, ¿vale? Aquí tenemos, eh, esto es una genialidad porque esto es un mazo de poker con una estética brutal y juegas con el mazo de poker, o sea, podrías tener una balaja de poker normal y estarías jugando a regicide. Ah, pero bueno. Además, esto fue un print and play o algo así que, o sea, están las reglas de la board and grip, ¿no? Puedes descargártelas tú. Entonces, cada palo hace algo y te vas a montar un mazo con las J, las Q y las K, las reinas y los reyes, ¿vale? Por si acaso, no sé. Ah, yo no, ni idea. Y son, son enemigos que vas a tener que ir ganando con tu mano, vas a tener que ir jugando, derrotándolos, ellos te van a hacer puntos de daño a ti y además tienen una habilidad que sí, bueno, pues ellos te van a anular también, por ejemplo, la J de corazones anula la habilidad de los corazones. La J de tal, anula su propio palo, ¿no? Usted tiene que ir gestionando lo que tú le vas haciendo, lo que vas recibiendo, porque puedes palmarlo, palmarla y las cartas que tienes en la mano, porque no robas. O sea, tú solo robas con determinados palos. Entonces, pues ahí vas gestionando, complicado juego, adictivo, pero a mí me ha gustado, la verdad es que me ha gustado bastante lo que ofrece, pero se me quedan como la mayoría de los solitarios que dices, me he puesto a jugar esto, pero ¿para qué? El cargazón dice, el reto va a ser vigente nivel, tal, pero aquí lo derroto, tal, y... ¿Y te quedas ahí un momento? ¿Qué? No sé, pero es una cosa nuestra, ¿no? Pero por lo demás del juego, la verdad es que es muy adictivo y además, si no te gusta, por una casualidad no te gusta, una baraja de Poké, muy chula, aquí la tienes, no puedes jugar con... De Pokémon o lo que sea. Así que, ahí está, una barajita chula, pero bueno, la verdad es que el juego, sí que lo jugaremos, ahora que nos daba que era para más, cambia un poquito. Ah, vale. Una regla que en vez de los jokers, en vez de robar tú, pues haces alguna cosa más. Sí. Pero ya está, el juego, la verdad es que, bueno, lo que le pide a un solitario que sea complicado, pues aquí está. Tiene una aplicación, eh... Que es un contador. Reficit de Companion, que no, un contador, para ir haciendo juegos con ella, porque puedes hacer alguna cosita más con, como bonus y tal, con las cartas, que bueno, está ahí por si quieres llevar la cuenta, no es necesaria, pero es muy guay, y muy apañaína, ¿no? Así que, te haces el apaño, así que, muchos estrenos este mes, así, ¿se acabó? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis estrenos, de ocho juegos, nada más, ¿no? Yo me quedo con el Carcassonne ese. Yo, los dos que hemos jugado, Carcassonne me ha gustado mucho. Es que Carcassonne es la muerte. Tres, doce, me ha gustado mucho, y el 1998 y SS me ha dejado con ganas de jugar más partidas, porque sé que lo que me ofreció así, de primera, me dejó una sensación de decir, no juego guay. O sea, no, lo que decimos siempre, las reglas son sencillas, sencillas, pero tienes mucha profundidad que le vas a meter tú. Entonces, pues bueno, ganas de seguir, de seguir jugándolo, la verdad. Y hasta aquí el vídeo, hasta aquí nuestras partidas del mes de marzo. Contadnos a qué habéis jugado vosotros, mucho, poco, que habéis estrenado. Siempre está bien ver estreno, que a ver por dónde va la cosa, que habéis comprado o no, porque lo preguntamos en las partidas. Pero aquí, que habéis jugado y, bueno, nuestro juego del mes, más o menos lo hemos dicho. Yo no he sido capaz de quedarme con ninguno. Quizás si me tuviera que quedar con uno solo, sería Carcassonne, porque hemos jugado. Yo también. Eso dice ya mucho, ¿no? De los estrenos, Carcassonne. ¿Cuál ha sido vuestro juego jugado? El que más os ha gustado. Hombre, si habéis jugado vuestro juego preferido, pues ya os lo diréis, ¿no? Pero bueno. Si no es de los estrenos, el que más os ha gustado del mes. Lo dejáis abajo en los comentarios. Y, como siempre, pues comparamos todos y hacemos interacción que es necesaria y bienvenida en YouTube. Por nuestra parte, nada más. Y, como siempre, os decimos que tengáis una buena partida. ¡Hasta luego!